Como cada viene, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Qué gusto verte, Roy. ¿Cómo estás? Muy bien, Azucena. Gusto en verte. No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Ya llegamos casi todos. Ya casi llegamos y seguiremos aquí después del 2 de junio. Así es. Oye, Roy, esto que me decía Andrea Meraz, el búnker que va a estar restringido a un número determinado de personas, ¿es normal? Sí, es normal. Siempre hacen una pecera de cristal. ¿Por qué? Porque la información que circula ahí no quieren que salga nada. Todos los están viendo, los partidos pasan, los ven. O sea, es normal. Lo que no se me hacía es que son mucha gente. Antes era menos, hoy dicen que 41. Antes era un grupo de 7, 10 personas técnicos de la UNAM. El grupo de científicos le llamaban. Ahora son 41. Bueno, me imagino que algunos funcionarios pueden entrar y salir. Pero es normal. Ahora, va a ser un gran conteo rápido. Mira, los conteos rápidos normales que van a hacer las empresas son del orden de 700. Y además de 700, aquí van a ser 7,000. Estas 700 tienen que esperar a que cuenten las seis boletas en la casilla para que pongan la sábana y los encuestadores lo capten. Aquí no. El funcionario del INE está dentro de cada casilla que tiene que seleccionar. Y en cuanto cuenta en la presidencial, la reporta. Es como una hora y media superior en tiempo, más rápido que las empresas normales. Va a ser un gran conteo rápido, muy preciso y muy rápido. Lo que conocemos de los medios de comunicación les llamamos encuestas de salida. Sí, la ventaja de los medios de comunicación es encuesta de salida. De manera que a las 8 de la noche, si la elección viene abierta, seguramente las empresas de comunicación determinarán ganadora a las 8 de la noche. Esa es una ventaja, pero que tiene más margen de error. Claro, pero si es muy abierta la distancia, pues es mucho más certera. Si no, se pueden abstener. Si lo ven muy cerrado, pues a lo mejor recogen sus encuestas de salida y las guardan hasta que nos enteremos del primer resultado por parte del INE, que es el conteo rápido. De hecho, son tres o cuatro. El primero es encuesta de salida. Es la primera nota. Si viene abierta, se puede cantar, aunque se equivoquen puntos, pero ya se canta ganador a las 8 de la noche. La segunda son los conteos rápidos. Los conteos rápidos no están basados en lo que la gente declara. Mientras la encuesta de salida es lo que la gente me dice. El conteo rápido es ya los votos reales, pero en una muestra estadística. Y el tercero es el PREP, que es ahora sí la suma de todas las actas que van llegando. Todas las actas, correcto. Y por último, el cuarto, pues ya el miércoles. El tribunal que ya es como trámite, ¿verdad? Pero ya sería trámite el cómputo, pero son las cuatro etapas. La validez de la elección. Y si vamos a lo siguiente, pues ya la calificación del tribunal, etcétera. Pero si viene abierta, desde las 8 de la noche del domingo se podrá saber la ganadora. Bien, con las encuestas de salida de los medios, luego viene el INE con el conteo rápido. ¿Aproximadamente a qué horas sí es suficiente la distancia? Mira, antes de las 11 es la costumbre. Desde los mil, cuando aquello de Fox, antes de las 11 es la costumbre. Bueno, se lo cayó en el 2006, pero de las 11 es la costumbre. Seguramente va a ser antes. Si viene muy abierta, va a ser antes, yo creo que entre 10 y 11 de la noche. Bueno, muy bien. Y luego ya pues el PREP tendrá que avanzar rápido. Y también lo mismo, vamos a ir conociendo los resultados de los estados, de los nueve estados de la República. Que por cierto, los estados, cada instituto local va a hacer su conteo rápido. No es responsabilidad del INE. Cada local va a hacer. Y la Ciudad de México va a ser, además del jefe de gobierno, las 16 alcaldías. Muy bien, Roy. Bueno, pues, ¿cómo llegan las candidatas a la recta final de las campañas, Roy? A ver, ¿cómo llegan? La semana que entra desde el domingo, yo creo, vamos a recibir una ola de todas las últimas encuestas. Esta semana, que es la posterior al debate, no ha habido actualización realmente de nada. Así que nos quedamos con la idea de los 20 puntos, o quién sabe si se cierre más. Y hay que ver, símbolo de Maines, cómo afecta, ¿no? ¿Crees que le afecte, que le sume o que le reste, Roy? Yo creo que va a haber algún sentimiento de empatía. Algún sentimiento de empatía que le pueda subir algunos puntos. No a él, sino a MC, ¿no? Porque fue un acto de MC. Pero, ¿no? Desgraciadamente, las desgracias mueven algo, pues. Pues sí, por supuesto. Y esta no fue, desde luego, menor. Nueve personas muertas, Roy, casi 200 lesionadas. Es una locura. Insisten, de los vientos atípicos, la Protección Civil del Nuevo León, Conagua emitió una alerta, pero me dice el comandante, ahí el director de Protección Civil, pues, que son alertas muy ambiguas, muy generalizadas, y que es muy complicado tomar decisiones concretas sobre algo tan ambiguo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Y además, en este momento, la gente no lo está tomando como voy a esperar el culpable, sino fue una gran tragedia hacia un partido político, las caras desencajadas de Maynes, o sea. Sí, no, es que fue tremendo. No sé si retome la campaña, realmente, ¿eh? No sé si la retome. Probablemente no, Roy, porque termina el miércoles, ¿no? Exactamente. Sí, tal vez, tal vez, ¿no? Y con él, pues, Mariana Rodríguez, y todos los candidatos de MC, que además, particularmente, su campaña es muy alegre, muy musical. Entonces, sería un choque. Sí, sí, ¿no? Parafraseando a Benedetti, ¿de qué se ríe, no? ¿De qué se ríe? Está muy difícil hacer una campaña alegre en este momento. Sí, y quedan muy poquitos días. Bueno, Roy, a ver, al que sí le fue, pues, bien. Bien. Es al presidente. Mira, bien, entre comillas, porque bien, sube tres décimas, ¿no? O sea, en una semana, siete días, tres décimas, pero sube, a final de cuentas, ¿no? Un punto en un mes, un punto en un mes, va bien. No es el centro de la atención, hay que decirlo. Fue el debate, fueron las entrevistas post-debate, comentarios post-debate, viene la tragedia, y el presidente sí ha tratado de meterse en la comunicación, pero no ha sido el centro del debate el presidente. Entonces, lo dejamos el pasado viernes en 53.9, amanece en 54.2. Dos. ¿Sí? Con un incremento de tres décimas en una semana, un punto en un mes. Bueno, pues, para ser un presidente, le va mejor que a cualquier candidato, ¿no? Sí. El presidente candidato. Oye, sigue, no está presente en la conversación, pero está presente en la boleta. Sí, por supuesto, está presente en la boleta, 54.2. Bueno, pues, Roy, nos vemos, nos escuchamos el próximo... Viernes. Viernes, sí, sí. Sí vamos a poder platicar, oye. Pero no hablamos nada de elecciones, ¿no? Bueno, a ver de qué platicamos. Oye, a lo mejor no lo saltamos, ¿no? Podemos hacerlo a lo mejor. Al ratito hablamos, querido Roy, y ya tú me indicarás. Dale. Te agradezco mucho, siempre un beso. Hasta luego. Gracias, buenos días. Es que el miércoles terminan las campañas, y entonces inicia esto que le llaman veda electoral. Los tres días de reflexión para que los ciudadanos pensemos muy, 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 muy bien por quién vamos a votar el domingo. No hay campañas, no hay declaraciones políticas, no hay participaciones, no hay encuestas, etcétera. Daniel Jasso, ¿cómo estás? ¿Qué dice el presidente? Buenos días. Azucena, buenos días. Para ver Half 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 Half